Hola, un caluroso saludo desde Santa Marta, Colombia, la perla de América. Mi nombre es Milicela Araujo Ramírez, soy docente de lengua castellana, laburo en la institución educativa distrital INEN Simón Bolívar de la ciudad de Santa Marta. Para mí es un placer en estos momentos presentarme ante ustedes para explicarles sobre mi proyecto titulado El aula virtual, la alegría de leer y escribir en EVA. Inicio mi intervención explicándoles sobre el problema en el cual me basé para realizar mi propuesta. Puedo decirles que primero se observa unos niveles de deficiencia en la lectura y en la escritura, en el área de lengua castellana y en los simulacros de la prueba saber, en algunos estudiantes de grado octavo. Esta es una de las quejas más frecuentes de los docentes de la institución sobre el bajo rendimiento académico debido a la falta de comprensión lectora en los estudiantes de la institución. Como segundo tenemos el bajo rendimiento académico en otras áreas del conocimiento por la falta de redacción de textos y por la falta de la baja comprensión lectora. Como justificación, para mi proyecto está basado en principalmente la necesidad de fortalecer las competencias de lectura y escritura. Los resultados de las pruebas saber de 9 y 11 demuestran gran dificultad en la comprensión de textos complejos. Alumnos del Perú, Colombia, Brasil y Argentina, según la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, manifiestan que estos estudiantes demuestran mucha dificultad en lectura, en matemáticas y en ciencias. De igual manera, el Ministerio de Educación Nacional manifiesta que los estudiantes no son capaces de redactar textos críticos. Y por último, también cabe destacar las condiciones sociales, económicas y culturales de algunas regiones que afectan de igual manera el desempeño de los estudiantes y en esto va incluido lo que es el proceso de lectura y escritura. Es así como ha nacido la propuesta pedagógica llamada Aula Virtual, la alegría de leer y escribir en EVA, en un entorno virtual de aprendizaje, donde va a ser desarrollada, donde va a ser ejecutada en una plataforma virtual llamada Google Classroom. Esta es una plataforma que le brinda al educador hoy en día la oportunidad de ahorrar mucho papel, de hacer las clases más dinámicas, más llamativas, de hacer un aprendizaje más innovador, más lúdico y que puede también involucrar otro tipo de disciplina. La propuesta está enmarcada en el modelo pedagógico-constructivista, donde el estudiante es el centro del aprendizaje, donde él va a ir poco a poco construyendo su conocimiento y el aprendizaje de los chicos va a ser más innovador, va a ser lúdico, el acompañamiento permanente mío como tutor va a estar allí con los estudiantes en esta plataforma para poder así hacerles un seguimiento más exhaustivo y poder de igual manera incorporar a muchos más estudiantes e incorporar a la docente de informática y tecnología en esta propuesta. Esta plataforma virtual de Google Classroom va a permitir que el estudiante se evalúe de la siguiente manera. Allí voy a observar la redacción permanente de los textos de los muchachos, la lectura constante de tipologías de textos, van a tener la oportunidad de crear collage, líneas de tiempo, mapas mentales, pueden analizar videos, charlas TED, realizar presentaciones en Prezis, en Slideshare, le va a ayudar a promover la participación en foros, hacer trabajos en equipo, trabajos colaborativos y también va a tener la oportunidad de elaborar videos. Todo esto permite hacer un seguimiento a los muchachos y poder ser evaluados, mirar su desempeño en las competencias ortográficas y en la de redacciones de textos. El objetivo de esta propuesta es diseñar e implementar un aula virtual en la institución educativa Inés Simón Bolívar destinada a los estudiantes de grado octavo en el área del lado castellano que los motiva a la creación y publicación de todo tipo de texto, de recursos didácticos y obviamente para que esto ayude a que los niveles de la competencia lectora suba, aumente el nivel en la institución. ¿Qué implica esta propuesta? En la propuesta tenemos, está diseñada para ser ejecutada en 10 meses, pero es un tiempo que puede estar sujeto a cambios, pues en el transcurso de la ejecución del proyecto se pueden presentar algunas cosas y esto puede implicar que la propuesta cambie en algunos tiempos ya estipulados en cronograma de actividades. El aula virtual consta de cuatro unidades y cada unidad está diseñada para ser desarrollada en un mes y medio. Los resultados esperados de la propuesta que los estudiantes inemitas, los estudiantes que se educan en el Inés Simón Bolívar, de grado octavo participen activamente y constantemente en la plataforma Google Classroom, que la vinculación, que podemos vincular a otros estudiantes de la institución educativa a este proyecto, hacerlo, ampliarlo, no solamente que sean los estudiantes octavos quienes participen, sino que pueda llegar a muchos más estudiantes de otros grados. y involucrar de igual manera a otros compañeros de trabajo, otros docentes en esta propuesta. Que logremos crear muchos materiales en este entorno virtual del aprendizaje para que ayude al fortalecimiento de la lectura y de la escritura de los estudiantes. Principalmente, pues, subir el nivel académico de los estudiantes y de los resultados de las pruebas a ver, ya que las instituciones educativas son medidas por las pruebas a ver a través del Ministerio de Educación Nacional. Mantener todos los equipos en buen estado para poder darle continuidad a la propuesta, ya que contamos, gracias a Dios, con muchos recursos tecnológicos en la institución, darle un mantenimiento para que ellos puedan servir durante todo el desarrollo del proyecto. Paso a presentarles el aula virtual, virtual Alegría de leer y escribir en EVA, en la plataforma de Google Classroom. Google Classroom es una plataforma que podemos observar dentro del círculo rojo, a la derecha, se encuentran allí los botones de edición donde el tutor tiene allí la oportunidad de crear las clases, la oportunidad de crear los foros, en el tablón de anuncio puede colocar cualquier novedad que tenga para los estudiantes, la bienvenida y las actividades que los estudiantes van a desarrollar en el transcurso del proyecto. Seguimos en la parte izquierda, dentro del círculo rojo también encontramos allí algunos temas, en estos temas el tutor allí diseña, lo que son las clases, allí encuentran los estudiantes y la bienvenida, encuentran los foros, van a encontrar la guía didáctica, van a encontrar la unidad didáctica, todos los archivos a los que ellos puedan acceder y también pueden entrar allí a todas las actividades que deben realizar durante las clases que fueron realizadas para ellos. Tenemos como primero la parte de la bienvenida a los estudiantes, este es un espacio donde como tutora le doy a ellos mucho ánimo, los aliento para que participen en la plataforma, para que entiendan que esta es una manera diferente de aprender el área de lengua castellana, una manera más dinámica y más enriquecedora. Continuamos con las clases en el botón de edición de las clases, allí el tutor tiene la oportunidad de crear las clases, pero en esta oportunidad pues recurrí a un, digamos a un plan B, puesto que para poder crear esas clases es necesario tener una cuenta con Google Suite y fue algo pues que no se pudo dar, pues esto tiene un valor económico, una afiliación en el cual pues la institución no estaba en el momento para poder hacer esa inversión y recurrí a realizar las clases a través de Google Sites. ¿Por qué Google Sites? porque esta plataforma permite que los estudiantes puedan acceder o puedan trabajar con todas las herramientas que Google nos facilita. En este caso trabajé con Google Sites para la creación de las clases, puesto que dentro de ellas puedo incrustar, insertar y colocar las imágenes que se requerían para ilustrar los temas que se iban a dar. Aquí doy la muestra de la primera clase que los estudiantes van a encontrar que se llama Novela Colombiana, diseñada en Google Sites. Allí tenemos la primera parte, pues mi foto aparece en la bienvenida a los estudiantes, los temas que van ellos a encontrar aquí en esta primera clase que vamos a dar. Encontramos pues las actividades a realizar de los estudiantes, una presentación es en Slideshare que van a hacer ellos, las asignaciones a realizar. Seguidamente tenemos aquí también los foros. Aquí corresponde al foro número 2, al foro número 3, donde los estudiantes van a dar allí su punto de vista, van a colocar allí su, digamos, a lo que se les está requiriendo en el foro y van a hacer sus valiosos aportes. En algunos tienen que leer algunos textos y dar su punto de vista, en otros pues tendrán que observar algunos videos y dar su punto de vista. Como actividad tenemos aquí al número 1 de la clase, donde el estudiante va a observar un video sobre la novela Acrónico de una muerte anunciada de nuestro escritor colombiano Gabriel García Márquez, quien es ya fallecido. Después de haber el estudiante observado ese video, debe llenar allí un cuadro sobre unos puntos que se le requieren para observar qué tanto el joven, los jóvenes lograron analizar o entender la obra literaria como película en este caso. De igual manera también tienen allí los jóvenes que analizar algunas presentaciones, otros videos para poder también hacer allí las participaciones, para poder ellos realizar sus mapas mentales, en otros tienen que realizar collage, en otros tienen que hacer un video con unas herramientas que se le van a facilitar, tecnológicas, y líneas de tiempo sobre algunos textos literarios leídos. La guía didáctica la vamos a encontrar allí en los temas, en el tema de la plataforma, en la parte izquierda aparece la guía didáctica que fue realizada en Google Sites, donde logré allí, pues, vincularlo con la plataforma. Aquí presento la portada de la unidad didáctica y los objetivos a alcanzar por los estudiantes. La unidad didáctica fue diseñada en PDF y fue nuevo aquí enlazada a través de Google Drive a la plataforma Google Classroom. Repito, Google Drive es, perdón, Google Classroom es una plataforma que permite trabajar con todas las herramientas que Google nos facilita. En este caso, pues, fue subida a Google Drive y luego lo enlacé con la plataforma. Aquí tenemos de la unidad didáctica la portada La alegría del ERE que divide en EVA Unidad número 1 Un recorrido por los textos de grado octavo. Tenemos la portada y en la parte derecha tenemos la primera clase donde el estudiante o digamos, la primera información la información del estudiante puede allí analizar y profundizar los temas además de las lecturas obligatorias. Como conclusión sobre este proyecto pues, decirles que el uso de las herramientas tecnológicas favorecen el desempeño de la lectura y de la escritura en los estudiantes de grado octavo esperando que también al involucrarse el resto de estudiantes de otro grado también sea favorable para ellos y para su rendimiento académico. Sirve para mejorar los resultados de las pruebas a ver en grado noveno y en grado once. Entonces, el hábito de la lectura va a ayudar a que mejoren en ello la ortografía, la calgrafía la comprensión lectora y que conozcan otros contextos porque cuando se lee se conocen, se exploran otros mundos se pasan barreras la lectura ayuda a que el estudiante viaje, a que el estudiante se transporte en otros contextos. Estas dos habilidades intelectuales lectura y la escritura requieren de mucha práctica y de mucha dedicación. Con el hecho de que los estudiantes participen en esta plataforma y hagan su actividad y no quiere decir que ya todo está resuelto. Sabemos el grado de compromiso que tienen los estudiantes para que esta habilidad cada día mejore y obviamente al mejorar la comprensión lectora al mejorar la redacción de texto esto va a mejorar en el nivel académico de la institución en las pruebas a ver de los estudiantes y en los simulacros. También entender que la comunidad educativa reconoce la importancia de formar a estudiantes competentes en lectura. Esto va a ser un punto a favor para que el nivel de la institución suba. Gracias por haberme escuchado. Les he explicado mi propuesta espero en otra oportunidad encontrarme con ustedes en la videoconferencia. Un saludo fraternal desde Santa Marta, Colombia. Hasta luego.